Karol G le pone los cuernitos a Faith, la bichota es cancelada. Ay Dios mío, ahora sí la colombiana está en la boca del lobo tal. Parece que se pasó con el Fercho tanto amor que le juraba, y al parecer le puso los cuernitos. Bueno, eso es lo que están diciendo muchos internautas por esto mismo la están cancelando en redes sociales. Este chismecito está potente. ¿Quién iba a creer que la colombiana sería capaz de hacer algo así? Pero como dice todo, en esta vida, es inesperado. Y te preguntarás, ¿de dónde salió todo esto? Para nadie es un secreto que la bichota se presentó en los Billboard Music Awards. Y realmente su presentación fue increíble. Una, un gran baile cantando muchas de sus rolitas, realmente la rompió en este evento. Pero en un video que se filtró de su presentación, se le vio bailando con un bailarín. De una forma que a muchos internautas no les ha gustado para nada. Ya que han empezado a decir que traicionó al colombiano. Por eso, muchos fanáticos de la bichota están decepcionados. Ya que han dicho que esta forma de baile no es correcta. Y más que debería respetar su relación con el Fercho. Ya que él siempre en sus presentaciones, jamás haría algo así. Ya que él ha demostrado que la valora y la respeta. Por esto mismo, la bola de críticas hacia la colombiana no paran. Y por si fuera poco, no solo la están cancelando por este baile, sino por su presentación en los Billboard Music Awards. Pues muchos fanáticos la felicitaron mientras otros no. Ya que su presentación es algo muy sensual. Y esto no es del agrado de muchas personas. Pero lo único importante aquí es que la colombiana disfrutó esta noche al máximo. Por si fuera poco, también se llevó dos premios. Karol G, Menerí Madúa, Artis Juanita, Latín, Teratas, Dan Artis Tour, Latín, Teratas. Pobrecita, la colombiana no puede hacer mucho porque a cada rato la están cancelando. Aparte, sabemos que ella jamás sería capaz de traicionar al Fercho. Ella lo ama demasiado y se ve que ella respeta su relación. Y no tenemos que alarmarnos, ya que el Fercho no ha dicho nada al respecto. Y al parecer tampoco le importa mucho. Pero, él sabe que la colombiana nunca lo traicionaría. O si no, ya la hubiera dejado. Así que no, nos hagamos películas. Ellos están muy felices. Y yo creo que el Fercho está orgulloso de esta presentación en los Billboard Music Awards de la colombiana. Se llevó la atención de todos. Su relación es estable. Y sabemos que ninguno de ellos se traicionaría. Esperemos a que puedan durar mucho tiempo. Porque se nota que la paisita recuperó su brillo y se ve más feliz. Estando con el colombiano para ustedes les gustó la presentación de la bichota. ¿Qué opinan de todo esto? Los espero en los comentarios. Adiós.